Sobo a otro nivel, denle una ofrenda de aplauso grande al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que se pongan sus pies por favor. Y quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 22. Quiero compartir un poco de lo que el Espíritu Santo quiere traer sobre su vida. Le he puesto a este mensaje, Empoderados para Creer. Diga conmigo, Empoderados para Creer. Otra vez diga, Empoderados para Creer. Marcos capítulo 5, versículo 22. La palabra del Señor dice, Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies. Verso 23, Y le rogaba con insistencia diciendo, Mi hijita está al borde de la muerte. Le ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Vamos ahora al verso 35. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Verso 36, Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, No temas, cree solamente. Empoderado para Creer. Diga conmigo, hoy me van a empoderar para Creer. Vamos, diga, hoy me van a empoderar para Creer. Padre, recibe toda honra, toda gloria, toda exaltación. Que tu palabra hoy, Señor, nos enriquezca, nos engrandezca, nos llene de vida. Seamos ensanchados hoy, Señor, por la luz, por la revelación de tu palabra. Y que el poder de tu gloria sacuda nuestro entendimiento, Señor, En el nombre poderoso de Jesucristo.